Hola, este es un video de Algebra para Todos en el cual vamos a estudiar las curvas conocidas como cónicas y conocer por qué llevan ese nombre para eso vamos a empezar a enumerarlas la primera es la circunferencia cuya ecuación se puede ver acá R es el radio, H y K son las coordenadas del centro luego tenemos la elipse cuya ecuación se ve aquí H y K son nuevamente las coordenadas del centro vemos un nuevo componente que son los focos alineados con el centro que estaría aquí la siguiente cónica es la parábola cuya ecuación vemos aquí H y K serían las coordenadas del vértice C serían la distancia entre el vértice y el foco las variables X e Y pueden cambiar de posición es decir que esta parábola también podría estar de costado hacia un lado o hacia el otro luego de la parábola tenemos la hipérbola cuya ecuación vemos aquí es muy parecida a la elipse solo que las variables X e Y llevan signo distinto es decir, más, menos o menos, más vemos aquí los focos y el centro estaría aquí a misma distancia de ambos para poder comprender de dónde viene este nombre vamos a pasar a una visión 3D en esta visión 3D tenemos graficado un cono circular recto que tiene dos componentes principales que vamos a estudiar el eje de simetría y la generatriz estas dos rectas forman un cierto ángulo que llamaremos beta podemos ahora cortar este cono con diferentes planos que formen ángulos diferentes respecto del eje para estudiar qué cónicas forman vamos a empezar por un plano que sea perpendicular al eje es decir, que forma un ángulo de 90 grados como el que vemos acá en este caso este plano va a formar una circunferencia al cortar al cono como la que se observa en naranja si decidimos usar un plano que sea paralelo a este utilizado pero que vaya hacia más abajo se formará como podemos ver otra circunferencia solo que este tendrá menos radio ahora bien qué va a suceder cuando usemos un plano también paralelo a estos dos pero que en este caso pase por el vértice como vemos allí lo que va a pasar es que la intersección va a ser un punto que es el vértice del cono se dice entonces que la circunferencia degenera en un punto ahora si decidimos cortar este cono con planos que no sean perpendiculares al eje y empezar a jugar un poco con el ángulo podemos ir encontrando otras cónicas por ejemplo si yo uso un plano como este cuyo ángulo con el eje es un ángulo tal que se encuentra entre beta y 90 grados la intersección va a ser esta elipse si usamos planos paralelos a este que cada vez se acerquen más al vértice obtendremos otras elipses como la que vemos aquí un poco más chica nuevamente cuando utilicemos un plano también paralelo a estos pero que pasen por el vértice lo que se va a obtener es una cónica degenerada es decir se obtendrá un punto podemos concluir entonces que la elipse y la circunferencia ambas se generan en un punto ahora bien si seguimos bajando este ángulo vamos a obtener la parábola en este caso este plano utilizado tiene un ángulo que es igual a beta es decir este plano es paralelo a la generatriz como se puede observar la curva intersección va a ser entonces una parábola si utilizamos un plano paralelo a este pero que pase por el origen el origen en este caso es el vértice vamos a ver que la intersección ya no es un punto sino que esta parábola degeneró en una recta y esta recta es la generatriz fíjense como este plano corta el cono formando la mismísima generatriz podemos utilizar ahora otro plano vamos a usar un plano cuyo ángulo sea entonces un ángulo tal que esté entre 0 y beta como el que vemos acá este plano entonces va a cortar el cono en la cuarta cónica estudiada que es la hipérbola aquí la vemos que pasará entonces cuando querramos cortar el cono con un plano paralelo a este pero que pase por el vértice al graficarlo vemos que corta el cono en dos rectas para facilitar la visualización voy a eliminar el otro y acá lo vemos la hipérbola entonces de generan un par de rectas que se cortan algo curioso lo voy a mostrar y para que se visualice voy a quitar el cono es que voy a quitar también el eje y voy a quitar la generatriz es decir que se vea únicamente estas dos trazas que vimos recién ¿cuál es la relación entre esta hipérbola y este par de rectas? esta degeneración de la hipérbola son las asíntotas de esta hipérbola es algo curioso que ayuda a entender porque al buscar la ecuación de las asíntotas lo que hacemos es igualar a cero la ecuación de la hipérbola ahora bien para repasar vamos a volver a poner el cono y mostrar los ángulos principales los planos principales utilizados el primero que utilizamos fue un plano que formaba un ángulo de 90 grados con el eje para eso vamos a volver el eje y la generatriz el segundo plano utilizado para que aparezca la elipse era un plano que formaba un ángulo entre beta y 90 grados luego utilizamos un plano cuyo ángulo era igual a beta como el que podemos ver acá por último utilizamos un plano cuyo ángulo era entre 0 y beta y aquí vemos los planos utilizados para encontrar estas cónicas vidas las 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 2 3 2 2 Gracias.